En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Es miércoles 19 de mayo del año de gracia de 2021. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Este es el programa 4506 de La Voz Silenciosa en su décimo tercer año de vida. De lunes a domingo cada día te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. De esa forma intercambiamos una hora de nuestro tiempo. No importa lo elocuente que ladre un perro, nunca podrá decirte que sus padres fueron pobres pero honestos. No lo digo yo, lo dijo Bertrand Russell, filósofo, matemático y escritor británico. Me estás escuchando en mi página web, en YouNow o en cualquiera de las emisoras autorizadas. Radio 4G en Murcia, Radio Disco FM y Onda Media en Alcoy y Alicante y Onda Suroeste en Arroyo de San Serván, Badajoz. Online en Onda Suroeste, Radio Antorba, Ocio News, Viva la Vida Radio y Onda 87 Radio. Para todos un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Estamos en el centésimo trigésimo octavo día del año en el calendario gregoriano. Faltan pues 227 días para completar 2021. Hoy es un día señalado para ti, pues muchísimas, muchísimas felicidades de parte de La Cueva y mía. Pero hoy quiero dedicar el programa a alguien muy especial, a la novia de un amigo. Un amigo de esos que haces porque todos los días te estás viendo con él. Es un sitio a donde yo voy cada día. Él se llama Jaime, es una gran persona, es almeriense, vecinito de aquí de Murcia. Pero está con su novia, Verónica Molero, Barcelona. Y quiere celebrar los 416 días que lleva aguantándome, dice, y porque es el amor de su vida. Pues todo el programa dedicado a ambos dos, como se dice aquí. A esa parejita formada por Jaime y por Verónica. Enhorabuena. Relatos, cuentos, comentarios, artículos de opinión. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Momento comentario de la voz silenciosa. El manual del guerrero de la luz, de Paulo Coelho, página 76. Un guerrero de la luz siempre tiene una segunda oportunidad en la vida. Como todos los demás hombres y mujeres, él no nació sabiendo manejar su espada y cometió muchas equivocaciones antes de descubrir su leyenda personal. Ningún guerrero puede sentarse en torno a la hoguera y decir a los otros, siempre actúe correctamente. Quien afirma esto está mintiendo y aún no aprendió a conocerse a sí mismo. El verdadero guerrero de la luz ya cometió injusticias en el pasado. Pero, en el transcurso de la jornada, percibe que las personas con quienes actuó injustamente siempre se vuelven a cruzar en su camino. Es su oportunidad de corregir el mal que les causó. Y él siempre la utiliza, sin vacilar. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso, cada día y en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Bien sea para aprenderla o para recordarla. Definición de caciquismo de la web definición.de El caciquismo es la influencia o el dominio de un cacique sobre la población. El término también hace referencia al sistema político que se basa en el ejercicio de poder del cacique. Resulta imprescindible, por lo tanto, centrarse primero en la noción de cacique. Así se denomina al líder de una comunidad de aborígenes y a aquel que tiene una autoridad exagerada o ejerce un influjo desmedido en un grupo. El caciquismo, pues, es un régimen que se basa en la supremacía del cacique, quien puede conducirse de una manera despótica o arbitraria. Por lo general, la noción se emplea para aludir al sistema establecido o dirigido por un gobernante de una región subdesarrollada, aunque puede tener otras connotaciones. Puede afirmarse que el caciquismo supone una distorsión de la democracia. Si un mandatario es elegido por la vía democrática, pero luego se erige como cacique, el espíritu del sistema se ve vulnerado. Más allá de la política, la idea de caciquismo se vincula a una intromisión excesiva de alguien en un cierto asunto, aprovechando su ascendencia o su posición dominante. Esto implica que interviene en determinadas cuestiones por demás. Supongamos que un futbolista lleva 15 años en un club. Este deportista influye en la elección de entrenadores, opina sobre las formas de entrenamiento, aconseja sobre las tácticas y hasta sugiere qué jugadores deben formar parte de la alineación inicial. El futbolista de este modo ejerce un caciquismo en la institución, condicionando el accionar de otros miembros del club con sus palabras y actitudes. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas, encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. Momento poema de la voz silenciosa. Primer amor de Leopoldo María Panero Esta sonrisa que me llega como el poniente, que se aplasta contra mi carne que hasta entonces sentía solo calor o frío. Esta música quemada o mariposa débil como el aire que quisiera tan solo un alfiler para evitar su caída. Ahora, cuando el reloj avanza sin horizonte o luna sin viento, sin bandera, esta tristeza o frío, no llames a mi puerta, deja que el viento se lleve tus labios. Este cadáver que todavía guarda el calor de nuestros besos, dejadme contemplar el mundo en una lágrima. Ven despacio hacia mi luna de dientes caídos. Dejadme entrar en la cueva submarina. Atrás quedan las formas que se suceden sin dejar huella. Todo lo que pasa y se deshace, dejando tan solo un humo blanco. Atrás quedan los sueños que hoy son solo hielo o piedra. Agua dulce como un beso desde el otro lado del horizonte. Buenos días, José. Hola, buenos días, amigo mío. Sabes que me acuerdo de algo que mi padre me decía siempre. Has de salir siempre a ganar, pero has de saber perder. Uf, José, eso es difícil de hacer. Sí, pero a mí me fue bien. Aprendí a admitir mis derrotas y sacar partido de ellas, aprender de los errores. Pues sabes, José, puede que tengas razón. Tengo por seguro, la tengo. Vale, haré lo mismo yo también. Vale, amigo. Vamos a ver los jacarandás. Sí. Vamos. Un día como hoy, 19 de mayo, pero en años anteriores, ocurrieron estos acontecimientos. Son las efemérides, de la web hechoshistóricos.es. Día 19 de mayo de 1974. En Francia, Valéry Discard d'Esteine vence en las elecciones presidenciales a François Mitterrand, candidato de la izquierda, y se convierte en el tercer presidente de la Quinta República a sus 48 años. 1910. El cometa Halley pasa cerca de la Tierra como cada 75 años, sin causar todas las tragedias que la recién comenzada era de la comunicación en masa de la prensa ha augurado. Aunque los astrónomos aseguraron que atravesar la cola del cometa no tendría ningún efecto, mucha gente creyó que sería el fin de la vida terrestre. 1837. 1837. El cometa Halley acusa al dictador boliviano Andrés de Santa Cruz de favorecer a los enemigos del gobierno de Buenos Aires e incluso de hacer tratos con revolucionarios del Partido Unitario asilados en Uruguay. La guerra se dará por concluida el 26 de abril de 1839 con la victoria militar de la Confederación Peruano-Boliviana. Poco después del derrocamiento de Santa Cruz, la Confederación Argentina obtendrá una victoria diplomática al conseguir la soberanía de los territorios ocupados por Bolivia, a excepción de Tarija. 1822. En México y como resultado de una revuelta callejera ocurrida el día anterior, en la que el sargento Pío Marche y el coronel Epitacio Sánchez, al frente del regimiento de Zelaya, proclamaron a Iturbide como emperador de México, es en el día de hoy cuando el Congreso ratifica la proclamación. El emperador y su esposa serán coronados el 21 de julio de este mismo año. Mientras, republicanos y liberales continuarán con su lucha por todos los medios y no aceptarán esta imposición. El 19 de marzo de 1823 lograrán por fin la abdicación del recién coronado emperador. 1802. Para recompensar los servicios civiles y militares se instituye por un decreto de Napoleón la Orden Francesa de la Legión de Honor. 1798. En el puerto de Tolón, Francia, Napoleón Bonaparte embarca con 38.000 soldados y 16.000 marinos a bordo de 320 navíos para combatir a Inglaterra en Egipto y eliminar así su presencia en el Mediterráneo. La campaña militar será desastrosa y el 23 de agosto del año siguiente, Napoleón decidirá abandonar ese país junto con la mayoría de sus oficiales y parte de los científicos. A pesar de la retirada, la campaña científica resultará mucho más productiva. De hecho, se considera que con esta expedición militar a Egipto dará comienzo la nueva y fascinante ciencia de la egiptología en la que el descifrado de los jeroglíficos en 1822, gracias a Champollón, tendrá mucho que ver con el hallazgo en Roseta de una Estela. 1643, al amanecer comienza la batalla de Roccois, Francia, entre el ejército francés al mando del joven duque de Higiene y el ejército español a las órdenes del portugués Francisco de Melo, capitán general de los tercios de Flandes. Tras seis horas de intensos combates, el enfrentamiento concluye con la victoria francesa. La derrota española será considerada como el principio del declive de los tercios españoles, derrotados por primera vez en casi 200 años, ya que sus equipamientos y medios de combate empiezan a ser obsoletos. No volverán a conseguir el esplendor pasado que les hizo merecedores de una aureola de invencibilidad en los campos de batalla europeos, comenzando de este modo el declive del imperio español y marcando el principio del fin de la hegemonía militar de España en Europa. El relevo lo tomará Francia, gran beneficiada, que empezará a emerger como potencia continental. 1643, se funda la Confederación de Nueva Inglaterra formada por las colonias inglesas de América del Norte, Massachusetts, Connecticut, Providence y New Haven, logrando con ellos ser la cuarta gran potencia, tras españoles, franceses y holandeses, que ha establecido colonias en el continente americano. 1643, se funda la Confederación de Nueva Inglaterra, formada por las colonias inglesas de América del Norte, perdón, esa ya la he dicho, la repito, y nos vamos con el santoral. Se celebra hoy el Día Mundial de la Hepatitis. Efemélides de Nacimientos, 1925, nace en Omaha, Estados Unidos, Malcolm X, que infundirá conceptos de orgullo racial y nacionalismo negro. Tras su asesinato en febrero de 1965, se pondrá a la venta su autobiografía, convirtiéndole en un héroe ideológico con gran influencia. 1890, en la aldea de Kim Lien, actual Vietnam, nace Ho Chi Minh, fundador de la nación vietnamita, que desde muy joven se propondrá luchar por la independencia de Vietnam. Fundará un partido y una organización popular militar que, bajo su dirección, se enfrentarán al poderoso ejército colonial francés. En 1954, tras nueve años de guerra contra los franceses, logrará la independencia y será proclamado primer presidente de la República Democrática de Vietnam. 1593, en la ciudad de Amberes, actual Holanda, nace Jacobo Jordaens, pintor de luminoso pincel, cuyas obras llegarán a interesar al mismísimo Pedro Pablo Rubens, que lo empleará como ayudante, a la vez que ejercerá una fuerte influencia sobre su pintura. Será pintor destacado del barroco del norte europeo. Efemérides de obituarios, 1994, muere en Nueva York, Estados Unidos, la ex primera dama norteamericana Jacqueline Kennedy, o nazis. 1935, fallece en accidente de moto en el Reino Unido, el británico Thomas Edward Lawrence, más conocido en todo el mundo como Lawrence de Arabia, oficial de la inteligencia británica, que fue destinado a El Cairo y a la Meca. Los árabes lo adoptaron como líder estratégico y se convirtió en oficial de contacto cuando se levantaron contra el imperio turca. Lawrence luchó siempre por la independencia de la nación árabe. 1895, José Martí, poeta cubano y combatiente, general mayor del ejército de liberación, resulta muerto a los 42 años en una emboscada por soldados españoles en Dos Ríos, Cuba. Su prematura desaparición lo convertirá en mártir de la lucha independentista cubana contra el dominio español. 1825, fallece en París, Francia, Claude-Henri de Roubois, conde de Saint-Simon, filósofo y reformador social. Según sus teorías, la política debería ser la ciencia que desarrollase la producción, base de la sociedad y única solución al problema social. 1536, tras ser condenada de traición y adulterio, Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII de Inglaterra, es ejecutada por decapitación en la Torre de Londres. Enrique VIII de Inglaterra, es ejecutada por decapitación en la Torre de Londres. De la mano del Libro de los Hechos Insólitos de Deorio Duval, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Grandes amantes. Del famoso delincuente estadounidense John Dillinger se cuenta que siempre estuvo bien armado, en más de un sentido. En 1934, este gángster caía acribillado a balazos por agentes del FBI. Durante la autopsia, uno de los forenses le cortó el pene y lo guardó como reliquia, asombrado de su tamaño. Al parecer, su miembro alcanzaba increíblemente los 50 centímetros en acción. Sin embargo, nunca ha vuelto a reaparecer el supuesto pene de John Dillinger y, por tanto, nunca se ha podido valorar este extremo hasta su justa medida. Al parecer, el rey español Fernando VII contaba con un órgano genital de dimensiones desmesuradas que hizo aconsejable que la reina María Cristina, su cuarta y última esposa, tomase medidas preventivas por prescripción facultativa. La reina, por consejo médico, interponía una almohadilla agujereada a la entrada de su vagina. La cortesana griega Nesarete, siglo IV a.C., más conocida como Friné, literalmente sapo, al parecer por el color de su piel, fue considerada como una de las más hermosas mujeres de toda la historia de la Antigua Grecia. Su cuerpo sirvió como modelo a Praxiteles, uno de sus muchos amantes, para realizar la estatua de la diosa Afrodita, conocida como Penus Tecnido. En cierto momento de su vida, en el curso de un festival, se soltó los cabellos, se desnudó y se sumergió en el mar, inspirando al pintor Apeles o Afrodita Anadiomena. Pues bien, esta mujer extraordinaria fue una de las hezaíras cortesanas más famosas de la Grecia clásica. En cierta ocasión, tras rechazar repetidamente los requiebros y las solicitudes de un tal Eutías, éste la denunció, acusándola de impiedad, uno de los delitos más graves de la época, al profanar los misterios heleusinianos. Compareció ante el tribunal de los Eliastas y estaba a punto de ser condenada a muerte cuando tomó la palabra en su defensa el buen orador Hiperides. Su vello y encendido alegato no encontró, sin embargo, respuesta favorable del jurado. En un último argumento desesperado, hizo que la acusada se despojara del peplo y apareciese desnuda ante el tribunal a tiempo que exclamaba «Olvidad si os parece todos mis anteriores argumentos, pero ved, ¿no lamentaréis condenar a muerte a la propia diosa Afrodita? Piedad para la belleza». Tan convincente e inapelable debió ser este último argumento que Friné fue absuelta por el tribunal de todos los cargos y fue puesta inmediatamente en libertad. Puede decirse que por una vez triunfó la verdad desnuda. Gracias a su éxito profesional, Friné amasó una inmensa fortuna hasta el punto de que llegó a financiar la restauración de las murallas de Tebas y levantó en su casa una estatua de oro macizo en honor de Zeus. Estatua en la que, por cierto, se podía leer la siguiente inscripción «Gracias a la intemperancia de los griegos». Sin embargo, como es natural, los encantos de la bella Friné se desvanecieron al llegar a la vejez, a lo que como es natural, o al menos habitual, Friné no se resignó, recurriendo a multitud de afeites y remedios cosméticos. A propósito de esto, el comediógrafo Aristófanes llegaría a decir «Friné ha convertido su rostro en una bótica». Al último emperador jarifiano de Marruecos, Muley Ismael S. Min, 1672-1727, conocido por el sobrenombre de «el sediento de sangre», se le atribuyen 1.056 hijos, 700 de ellos varones, tenidos con sus 8.000 mujeres y concubinas. El cuarto emperador mogol de la India, Jajangir, que se mantuvo en el trono entre 1.605 y 1.627, poseía un harén de 300 esposas, otras 5.000 concubinas y 1.000 muchachos con que satisfacer sus diversas aficiones sexuales. Además, mantenía en su palacio 12.000 elefantes, 10.000 bueyes, 2.000 camellos, 3.000 venados, 4.000 perros, 100 leones amaestrados, 500 búfalos y 10.000 palomas mensajeras. El rey francés Luis XIV, 1638-1715, además de su esposa, la infanta española María Teresa, 1638-1683, tuvo numerosas favoritas, concubinas y amantes reales. Entre las principales estuvieron Luis-François de la Bomme, duquesa de la Balear, que le dio cuatro hijos, la marquesa de Montespan, con quien tuvo ocho hijos, la marquesa de Mendenon, con la que se llegó a casar morganáticamente en secreto, y la duquesa de Fontanges. Luis XV de Francia, 1710-1774, además de la compañía de sus sucesivas favoritas, Madame Pompadour y Madame du Barry, disfrutaba de un verdadero areno burdel real en su palacio de Versalles. Este nutrido jineseo fue conocido en la corte de la época como Lepa-Coserve, el parque de los ciervos. En los aproximadamente 34 años en que este aren fue visitado por el rey, estuvo siempre bien surtido de jovencitas que desde la adolescencia solo tenían un único cometido, estar siempre dispuestas a satisfacer al rey en cualquier deseo. Cuando cumplían los 18 años, eran recompensadas con su matrimonio con un caballero de la corte. Aunque ella misma aseguraba haber nacido en Sevilla en 1823, la bailarina y cantante María Dolores Gilbert o Porris y Montes, 1818-1861, mucho más conocida con su nombre artístico de Lola Montes, que recorrió con gran éxito y no pocos escándalos la Europa de la primera mitad del siglo XIX, había nacido en Limerick, Irlanda. Al cumplir los 13 años descubrió que podía conseguir todo cuanto se propusiese si sabía aprovechar su extraordinario atractivo físico, y eso fue algo que hizo durante toda su vida, aunque no por ello dejando de mostrar un criterio muy selectivo. Por ejemplo, en cierta ocasión se negó a mantener relaciones con el virrey de Polonia porque éste llevaba dentadura postiza. Tras casarse tres veces y mantener escandalosas relaciones con muchos amantes de toda Europa, incluidos Frank Lys y Alejandro Dumas, padre, se convirtió en amante oficial del rey Luis I de Baviera, quien le otorgó los títulos de baronesa de Rosenthal y condesa de Lansfeld. Cierto escritor contó que el rey le había confesado que la Montes podía realizar milagros con los músculos de sus partes privadas, y que se convenció de ello cuando logró que tuviese 10 orgasmos en un periodo de 24 horas. Fue tal lo escandaloso de la relación que ante la presión cortesana y popular el rey tuvo que abdicar. Ante el cariz que tomaron los acontecimientos, Lola Montes se miró entonces a Inglaterra y más tarde a los Estados Unidos, donde se mantuvo fiel hasta el final a ese mismo estilo de vida. El sobrenombre del nigromántico siberiano Grigoryev Imobisnovi, Rasputin, significa en ruso algo así como libertino, y no fue, según todos los testimonios, un sobrenombre gratuito ni desaceptado. Al parecer, su gran carisma entre las mujeres se debió no solo a su carácter misterioso y a una gran facilidad verbal e hipnótica, aunque por cierto, ni siquiera sabía leer y escribir, sino también a cierta parte de su organismo que alcanzaba, según descripción que dejó escrita a su propia hija, los 35 centímetros de turgente longitud y que él no se esforzó en mantener inactiva. Cierta parte de su organismo que le fue cortada, por cierto, en el mismo momento de su asesinato. Precisamente, en 1968, apareció en el barrio parisino de Saint-Denis un supuesto pene de Rasputin guardado en una caja de madera, bien poder de una anciana mujer que afirmaba ser la antigua amante de Rasputin. ¡Gracias! 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 El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición que da la RAE. La mujer de las dos sonrisas de Moïse Leblanc, capítulo noveno, en persecución del gran Paul. La entrevista de Raúl y el notario Odigat fue breve. El notario planteó unas preguntas, de hecho inútiles, a las que Raúl contestó con respuestas claras y perentorias. El notario, contento de su propia fineza y de su clarividencia, prometió llenar todas las formalidades necesarias con la mayor brevedad posible. Raúl abandonó el pueblo abiertamente al volante de su coche y se trasladó a Vichy, en donde tomó una habitación y cenó. Hace las once regresó a Volnick. Había estudiado todos los muros de la propiedad. En uno de los lados se abría una brecha para lodos inaccesible menos para él. Consiguió pasar al otro lado, se dirigió hacia las ruinas y encontró bajo la hiedra al inspector Gol Cheret, cuyas cuerdas y mordazas no habían cedido. Le dijo al oído, soy el amigo, que antes le ha procurado a usted estas horas de siesta reconfortante. Como veo que le gusta, le traigo algunas exquisiteces, jamón, queso y vino tinto. Suavemente desató la mordaza. El otro le envió una andanada de injurias con voz tan estrangulada y furiosa que era imposible entender. Raúl aprobó. En vista de que no tiene usted hambre, no hay por qué forzarle, amigo Gor Cheret. Excúseme usted por haberle molestado. Sujetó de nuevo la mordaza, verificó minuciosamente todas las ataduras y se fue. El jardín estaba silencioso, la terraza desierta, las luces apagadas. Raúl había descubierto aquella misma tarde bajo el techo de una dependencia, una escalera. La descolgó. Conocía la posición de la habitación en la que dormía Jean d'Arlemont. Apoyó la escalera y subió. La noche era cálida y la ventana detrás de los postigos cerrados estaba completamente abierta. Forzó silenciosamente el pestillo de los postigos y entró. Raúl oyó la respiración regular del marqués, encendió su linterna de bolsillo y vio los vestidos cuidadosamente doblados sobre una silla. Era un bolsillo de la chaqueta y encontró la cartera. En la cartera la carta que la madre de Antonín había escrito al marqués y que era la causa de la expedición nocturna de Raúl. La leyó. Es exactamente lo que pensaba, se dijo. Esta excelente persona fue antaño una de las numerosas amantes del seductor marqués y Antonín es su hija. Bueno, puedo regresar. Devolvió la cartera a su sitio, pasó de nuevo por la ventana y descendió. Tres ventanas más lejos, a la derecha, estaba la habitación de Antonín. Apoyó su escalera y escaló de nuevo. También allí los postigos estaban cerrados y la ventana abierta. Entró en la habitación, su linterna buscó la cama, Antonín dormía vuelta hacia la pared con sus rubios cabellos desparramados. Esperó un minuto y otro, y otro más. ¿Por qué no se movía? ¿Por qué no se dirigía hacia aquella cama en la que la muchacha reposaba sin defensa? La otra noche en la biblioteca del marqués había sentido la debilidad de Antonín frente a él y la sumisión con que la muchacha aceptaba la presión de la mano que la acariciaba. ¿Por qué no aprovechar la ocasión, puesto que a pesar de la inexplicable conducta de Antonín, aquella tarde o aún sabía que no tendría fuerzas para resistírsele? Su vacilación no fue larga. Volvió a descender. Hay momentos pensó en que los más malvados son blandos. En este caso me bastaba con querer, solo que no siempre se quiere. Tomó de nuevo el camino de Vichy, durmió allí y a la mañana siguiente regresó a París muy satisfecho de sí mismo. Estaba en el centro del asunto, entre el marqués de Arlemón y su hija Antonín a su disposición, poseyendo un castillo histórico. ¿Cómo habían cambiado las cosas en pocos días desde que se ocupaba activamente de aquel caso? Ciertamente no pretendía recibir la recompensa a sus servicios casándose con la hija del marqués de Arlemón. No, no, soy modesto. Mis ambiciones son restringidas y poco me importan los honores. A lo que yo aspiro, después de todo, ¿a qué aspiro? ¿A la herencia del marqués? ¿Al castillo? ¿Al placer del éxito? Tonterías. Mi verdadero fin es Antonín. Eso es todo. A media voz continuó hablándose a sí mismo. Estoy hecho un caballero andante. Para hacer el papel de gran señor y para impresionar a la hermosa lo he tirado todo por la borda. Soy un yobá, un quigote, un cabotén. Sin embargo, Raúl pensaba en ella con un fervor que le sorprendía. Y la que evocaba no era la Antonín inquieta, enigmática, cuyo mirada rehuía el castillo de Volni, y menos todavía la Antonín burlona, dolorosa y sumisa a las leyes de la fatalidad que, la primera noche en la biblioteca, cumplía su trabajo de tiniebla, sino la otra, la del principio, aquella que había contemplado por primera vez en la pantalla luminosa de su salón. En aquel momento y durante su breve visita involuntaria, Antonín había sido encanto, despreocupación, felicidad de vivir, esperanza. Minutos fugitivos en un destino áspero y aplastante, pero minutos en los que Raúl había degustado profundamente la dulzura y la alegría. Solo, y esta era una cuestión que se planteaba muy a menudo y con irritación, solo que ignoro la razón secreta de sus actos. ¿Con qué propósito secreto ha maniobrado para captarse la confianza del marqués? ¿Sospecha que es su padre? ¿Quiere vengar a su madre? ¿Persigue acaso su riqueza? Obsesionado por el recuerdo y por todo lo que significaba aquel ser diverso, incomprensible y delicioso, Raúl, contrariamente a sus costumbres, efectuó el viaje en el más calmoso de los trenes. Almorzó en camino y no llegó a París hasta las 3 con la intención de ver cómo estaban los preparativos de Courville. Pero no había subido más que la mitad de las escaleras de su piso cuando bruscamente echó a correr, subiendo el resto de las escaleras de 4 en 4, abalanzándose sobre su puerta, entrando como un loco en la habitación, empujando a Courville que arreglaba la pieza y abatiéndose sobre el teléfono mientras exclamaba ¡Diablos! Había olvidado por completo que debía almorzar con la magnífica Olga. ¡Oiga, señorita! ¡Oiga, póngame con el trocadero palás! ¡Deme la habitación de su majestad! ¡Oiga! ¿Quién está el aparato? ¿La masajista? ¿Eres tú, Charlotte? ¿Cómo estás, querida? ¿Estás contenta con tu trabajo? Pero, ¿qué dices? ¿Que el rey llega mañana? Olga debe estar de un humor. Pásale la comunicación. ¡Al galope, querida! Esperó durante algunos segundos y después con voz untuosa, alegre. ¡Por fin! ¡Eres tú, Olga! ¡Hace dos horas que intento hablar contigo! ¿Pero qué dices? ¡Que soy un malandrín! ¡Vamos, Olga! ¡No te encolerices! ¡No tengo yo la culpa de estar en Pana a 80 kilómetros de París! Tienes que comprender que en esas condiciones... ...y tú, querida, ¿qué haces? ¿Te haces dar masaje? ¡Ah! ¡Magnífica Olga, quien estuviera aquí! Escuchó un chasquido metálico al otro lado del hilo. Furiosa, la magnífica Olga había cortado la comunicación. Cielo Santo, hecha espuma por la boca. También yo empiezo a estar harto de su majestad. La reina de Borostiria, un buró curvil con tono de reproche. Estar harto de una reina. Tengo algo mejor que ella, curvil, exclamó Raúl. ¿Sabes quién es la joven del otro día? ¿No? Eres poco malicioso. Se trata de una hija natural del marqués de Arlemont. Este caballero es encantador. Acabamos de pasar dos días juntos en el campo. Y yo le caigo muy bien. Me ha otorgado la mano de su hija. Tú serás mi testigo de honor. Ah, a propósito. Te pone de patitas en la calle. ¿Cómo? O por lo menos podría ponerte de patitas en la calle. Así pues, coge la delantera. Déjale una nota diciéndole que tu hermana está enferma. Pero si yo no tengo hermana. Precisamente. Así no será de mal güero. Y después te largas con tus trastos. ¿Y dónde me refugio? Bajo los puentes. A menos que prefieras la habitación que hay encima del garaje en nuestro pabellón de Aduil. ¿Sí? Entonces vamos, darte prisa. Y sobre todo, déjalo todo en orden en casa de mis suegros. Si no, te haré picadillo. Curvil se fue sorprendido. Raúl permaneció allí durante largo tiempo para verificar si quedaba algo sospechoso. Quemó unos papeles y a las cuatro y media salió nuevamente en coche. En la estación de Lyon se informó sobre la hora en que llegaba el rápido de Vichy y se apostó en el andén que le indicaron. Entre la muchedumbre de gente que descendía del tren y que se amontonaba a la salida, descubrió el poderoso perfil de Gorgere. El inspector enseñó su carnet al empleado y pasó. Una mano se posó sobre su hombro. Un rostro amable le dio la bienvenida. Una boca sonriente pronunció. ¿Cómo va eso, señor inspector? Gorgere no era de esos que se dejan desconcertar fácilmente. Había visto tantas cosas en su vida de policía. Había vivido tantos acontecimientos insólitos y conocía tantos personajes fantasiosos. Pero quedó confundido, incapaz de traducir lo que sentía. Raúl se sorprendió. ¿Qué sucede, mi querido amigo? Espero que no esté enfermo. Y yo que creía que le causaría placer que yo viniera a esperarle. Al fin y al cabo, no es más que una muestra de gentileza y afecto. Gorgere le tomó por el brazo y le arrastró aparte. Entonces, vivante de indignación, logró pronunciar. ¡Qué cara más dura! ¿Crees que no te reconocí anoche en las ruinas? Cerdo, imbécil. Ante todo, vas a seguirme a la prefectura. Allí hablaremos. Empezaba a levantar la voz hasta el punto de que algunos paseantes se detuvieron. Si eso ha de complacerte, viejo amigo, dijo Raúl, pero reflexiona que si he venido aquí y te he abordado es porque tengo razones serias para hacerlo. Uno no se mete en la boca del lobo. ¿Y qué boca? Por el placer de meterse. El argumento convenció a Gorgere que se contuvo. ¿Qué quieres? Apresúrate. Tengo que hablarte de alguien. ¿De quién? De alguien a quien tú detestas. De tu enemigo personal. De un tipo a quien capturaste y que se te ha escapado y cuyo arresto definitivo debe ser la obsesión de tus pensamientos y la gloria de tu carrera. ¿Debo decir su nombre? Gorgere murmuró algo pálido. ¿El gran Paul? El gran Paul, confirmó Raúl. ¿Y después? ¿Cómo después? ¿Has venido a esperarme a la estación para hablarme del gran Paul? Sí. ¿Entonces tienes alguna revelación que hacerme? Mejor que esto. Una oferta. ¿Cuál? Su arresto. Gorgere no se movió. Pero unos pequeños signos que Raúl había ya notado, temblor en las aletas de la nariz, guiño de sus párpados, traicionaron su emoción. Insinuó. ¿Dentro de ocho días? ¿Acaso de quince? Esta tarde. Nueva palmitación de las aletas de la nariz y de los párpados. ¿Qué precio a cambio? Tres francos cincuenta. Sin bromas. ¿Qué pides? Que me dejes en paz. A mí y a Clara. De acuerdo. Palabra de honor. Palabra de honor, afirmó Gorgere con una sonrisa falsa. Además, necesito cinco hombres sin contarte a ti. Diablos. Así pues, son numerosos los otros, probablemente. Vendré con cinco muchachos. ¿Conoces al árabe? Un tipo peligroso. Es el brazo derecho del gran Paul. Vaya. Se ven cada tarde a la hora del aperitivo. ¿Dónde? En Montmartre. En el bar Les Crevices. ¿Lo conozco? ¿También yo? Se desciende a un sótano y desde ese sótano se puede huir por una salida oculta. Exacto. Paul precisó. Cita allá abajo a los siete menos cuarto. Entraréis en el sótano en bloque, con el revólver en la mano. Yo estaré ya allí antes. Pero cuidado. No disparéis contra un tipo con cara de jockey inglés que os esperará. Seré yo. Además, hay que apostar dos agentes en la salida de emergencia para recoger a los fugitivos. ¿De acuerdo? Gorgere estudió la propuesta durante el arro roto. ¿Por qué separarse en lugar de ir juntos hasta aquel bar? ¿Era una estratagema? ¿Una manera de escapar? Tanto como al gran Paul, Gorgere detestaba a aquel hombre que se burlaba tan fácilmente de él y que le había injuriado de modo tan vil la noche anterior en las ruinas del castillo. Pero por otra parte, qué tentación. La captura del gran Paul. Ya oía el rumor de la noticia. Bah, pensó Gorgere. A este le cogeré otro día. Y a Clara Labrón con él. En voz alta añadió. De acuerdo. A las siete menos cuarto. El ataque por sorpresa. El ataque por sorpresa. El ataque por sorpresa. Fueron 60 minutos, como siempre, ya lo sabéis. Y se acaban. Se acaban como todo en esta vida. Pero mañana estaré aquí otra vez. ¿Por qué? Pues porque mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas, silicántropos, ya están ayudándome a ir buscando material suficiente para poner en el aire, si Dios lo permite, un programa más de la voz silenciosa. Y será ya el programa 4.507. Muchos programas, ¿verdad? Bueno, no es malo. Ojalá y lleguemos a muchos. Yo quiero llegar como mínimo a 5.000, será ya por noviembre, como mínimo. Pero quiero llegar al 4 de agosto de 2021 porque cumpliré 14 años al frente de esta cueva. Un placer estar siempre con vosotros y ya sabéis que a las 12 en punto de la noche, como cada día de lunes a domingo, empezará La Voz Silenciosa. Un nuevo programa. Música, palabras, buenos sentimientos, todo eso y mi mano que os la ofrezco para que la toméis si queréis y un cordón umbilical que nace desde mi corazón buscando los vuestros, intentando ser ese nexo de unión, intentando conseguir vuestra paz y vuestro sosiego. Cada noche, a partir de estas 12 de la hora música, de esta hora bruja, de esta hora mágica, en ese momento en que un día cambia al siguiente, nace un programa más de La Voz Silenciosa. Si aceptáis la invitación, encontraréis la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Mi deseo, el de cada noche, ya lo sabéis, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis.